La historia de un ser terrible, terrorífico, que anda por las noches en las tierras. ¿Quién quiere que destape esto? ¡Yo! Con todos vosotros, ¡ALTRAZGU! Yo me aparezco por las noches en las tierras de los campesinos. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que haces? Comienza a salir fuego, y el campesino se asusta y va corriendo a la tierra. Claro, normal, es lo que haría un campesino cuando ve a arder su tierra. Y en ese momento yo le propongo que juegue a mi juego. ¿Y cuál es tu juego? Le regalo un tesoro si es capaz de saber qué es lo verdaderamente importante. ¿Y qué es lo verdaderamente importante? ¿Me lo puedes contar a mí? No. Bueno, pues cuéntaselo a ellos. A ellas sí. Bien. ¿Y en qué consiste entonces? ¿Ves el conflé que hay aquí abajo? Sí. ¡No! ¡Ay! No lo toques. Una vez me aposté con un campesino a que me llevaría todo lo que crece a lo alto encima de la tierra. Mira, se me ocurre una cosa. ¿Te has fijado que por allí viene un campesino? ¡Eh! ¿Dónde, dónde? ¿Habéis oído lo que quiere hacer? Quedarse con todo lo que en una cosecha esté cultivado por encima de la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que cultivar para que no se lleve nada? Patatas. Patatas. ¿Qué más? Patatas. Zanahorias. ¿Qué más? Ajos. Un momento. Carbón. 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 El carbón se cultiva. ¿Qué es? Carbón. 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 Los carbón se los llevarían. Leganos. Pero eso no se cultiva en la tierra. ¡Ajos! Carbón. Cultivaré lo que me habéis dicho. Para que cuando llegue la época el demonio no se pueda llevar nada. Carbón. Hola, hola, trasgo. ¿Por qué me has acercado a mí? Porque hemos estado deliberando los niños y yo y las niñas y los papás y las mamás que... Sí, que... Martín, que sí, que aceptamos la propuesta. ¿La aceptamos? Bien. Si yo gano, entonces me llevaré el cofre. ¿De acuerdo? ¿Qué has plantado? Que te lo digan los niños lo que he plantado. ¡Sí! ¿Lo has oído? Patatas, zanahorias, algún tomate y alguna cebolla. ¿Y? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Eh! Entonces no me podré llevar nada. ¡Eh! 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 Llévate, si acaso, algún tomate. ¡Eh! No es suficiente. Yo quería llevarme toda la cosecha. ¡Eh! ¡Eh! Entonces, quizá, si querías llevarme toda la cosecha, podemos negociar otro pacto. ¡Sí! Ya lo creo. A partir de ahora, me llevaré todo lo que esté bajo tierra. ¡Eh! ¿De acuerdo, Trasgo? Pues, simplemente decirte algo importante. Puedes encontrar en el suelo piedras preciosas. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, mira. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya está. Chicos. Chicas. ¿Qué es lo que se va a llevar él? Todo lo que esté bajo tierra. Todo lo que esté bajo tierra. Entonces, ¿qué hay que sembrar? ¡Sandía! ¡Sandía! ¿Qué va? ¡Sandía! Higo, que voy a lo que se las come. Manzanas, cerezas, flávanos, melocotones. ¡Es pared digno! ¡Es pared digno! ¡Eh! ¡Hemos plantado en cerezas! ¡Una! ¡Mazanas! ¡Uvas! ¡Uvas! Y cuando el demonio quería lo que estaba encima de la tierra que plantaba el campesino, lo que estaba... ¡Eso es! El campesino pudo abrir el cofre, en cuyo interior se supone que los demonios guardan el tesoro más preciado que los hombres jamás poseerán! ¡Suscríbete al canal!